¿Dónde va la capuchón? ¿Cuándo agarras la cojera? ¿Qué hora hay que ser crítico? Ya me lo echaron pa' fuera Cuando agarras la cojera ¿Cuándo agarras la cojera? ¿Cuándo agarras la cojera? Corre, corre, capuchón Corre, corre, capuchón ¿Quién me coge el otro? Corre, corre, capuchón Corre, corre, capuchón ¿Quién me coge el otro? Papá Yo aquí con el Padre María A ver si es pronto Ya está una confesión Los auténticos Los auténticos de rima, compadre Y con mi hermanita Pernil Gracias Yo le rompo su pañuelo A la hija de Josefo Yo le rompo su pañuelo Corre, corre, capuchón 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 La muchacha de Galapa vive desde fantasía, con trajesitos de seda, pero la barriga vacía. La muchacha de Galapa vive desde fantasía, con trajesitos de seda, pero la barriga vacía. La muchacha de Galapa vive desde fantasía, con trajesitos de seda, pero la barriga vacía. La muchacha de Galapa vive desde fantasía, con trajesitos de seda, pero la barriga vacía.